Diccionario. Arroba diccionario. Condenadamente, es un adverbio que se utiliza para intensificar una acción o cualidad, con una connotación generalmente negativa o exagerada. Se emplea para expresar frustración, molestia o énfasis sobre algo que se percibe como excesivo, molesto o difícil de soportar. Aunque puede tener un tono coloquial o informal, también puede utilizarse de manera enfática en situaciones que no necesariamente implican enojo, simplemente para resaltar la intensidad de lo que se describe, como en expresiones del tipo, condenadamente difícil o, condenadamente bueno.